Cecilia dice siempre lo que piensa y casi nunca piensa como yo Si tengo hambre busca la despensa y me guisa unos besos con arroz Cecilia duerme bien acompañada porque a menudo la acompaño yo Cuando se harta de estar enamorada le regalo un vestido y un amor Mi gozo, mi veneno, mi pasión Cecilia tiene algunas fantasías y algunas fantasías tengo yo Le cambio las suyas por las mías y se hacen realidad entre los dos Cecilia sabe tanto de la vida porque ha vivido tanto como yo Cada sábado bronca y despedida, cada domingo reconciliación Me gusta hablar con ella sin hablar Tengo una novia de buena familia con filias y fobias, cristal y vereda Tengo en mi cama una Venus en llamas, una duda desnuda, una mina de seda Púpele mía, rayito de sombra, gatito de alfombra, palar mi gran día Mi sueño, mi vigilia, mi adicción, Cecilia Cecilia busca amoras imposibles, por eso fue posible nuestro amor Cecilia tan altiva y tan sensible, tan diva y tan de nadie como yo Mi gozo, mi gozo, mi veneno, mi pasión Tengo una novia de buena familia con fobias y filias, cristal y vereda Tengo en mi cama una Venus en llamas, una duda desnuda, una mina de seda Púpele mía, rayito de sombra, gatito de alfombra, palar muy gran día Mi sueño, mi vigilia, mi adicción, Cecilia Teo, 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 teo Cecilia 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 ¡Suscríbete al canal!